Deportes ya está listo, el señor Víctor López Mazón pues damos paso a Deportes 24-7 Expreso 24-7 presenta Deportes 24-7 Todo suyo en los micrófonos, lo escuchamos ¿Qué tal Marcelo? Buenos días, buenos días a todos los Varios cursos que nos hacen aquí el favor de estar con nosotros la mañana y el viernes Pues mira, hay varias cosillas Nos iniciamos con el béisbol, el clásico mundial Ya en todo su apogeo, varios partidos ya se disputaron de este torneo internacional Y pues ya va a llegar ya el turno de México Mañana sábado en punto de las doce y media del día Se va a enfrentar el equipo mexicano a Colombia Primer partido del equipo de Benjamín Gil Aquí en este partido del torneo De la superación de béisbol y softball mundial Entonces es una fecha importante Porque ya el equipo mexicano ya tuvo por ahí Un par de partidos de preparación Y en uno dejó muchas dudas El primero de ellos contra los guardianes de Cleveland Equipo de grandes ligas Blanqueados seis por cero, solo cinco hits Se vieron ahí muy limitados en cuanto a la ofensiva En el segundo, que ya fue ayer por la tarde también Totalmente opuesto Otro show Exacto, otro show Lo que pasó el equipo mexicano 11 a 1 Se impuso al equipo de los Rockies de Colorado Recuperando un poco de ofensiva Por ahí estuvieron sononeses involucrados Roberto Valenzuela ha sido uno de los que ha sorprendido En los dos partidos Entra de cambio Y en los dos partidos aporta Ya venía calientito este Roberto Valenzuela Acuérdate, la serie de campeonato La serie del Caribe ¿Verdad? Claro, claro Había sido uno de los jugadores importantes En la liga mexicana del Pacífico Fue a la serie del Caribe Y ahora se sube como de última hora Al equipo de la selección mexicana Y lo ha hecho bien En los dos partidos de preparación En el de ayer se fue de 3-2 Con par de carreras producidas Y dos anotadas también Muy buena actuación de Roberto Valenzuela Por ahí estuvo también de Magdalena Luis Urias Se fue de 3-2 también Remolcó una Y de Hermosillo Isaac Paredes También se fue de 3-2 Buena actuación para los bateadores sonorentes por ahí Samuel Sazueta también estuvo en el picheo de KGM Al igual que Roberto Valenzuela Tuvo un inning de actuación Recibió un hit Pero poncho a otro y se fue en blanco Entonces el equipo mexicano Ya calientito para lo que será El debut en el clásico mundial Les repito Es el sábado Mañana es sábado En punto de las 12-30 de la tarde Casi media hora Es el medio día Y vamos a tener como pitcher abridor Para el equipo mexicano A Julio Urias Julio Urias El lanzador de los Dodgers Será el bueno El que salta la loma Para el equipo mexicano Y por el equipo de Colombia Se tenía contemplado A José Quintana Este pitcher de los Mets De Nueva York Recién pasó a los Mets La temporada pasada Jugó con los Cardinales de San Luis Pero tuvo problemas de lesiones Así que el bueno Ahora ya por el equipo colombiano Va a ser Nabil Krismat Nabil Krismat Pitcher De los Pares de San Diego Oriendo de Barranquilla Va a ser el que se tiene contemplado Como pitcher abridor Por el equipo colombiano Ya conoce el béisbol mexicano Por ahí en la temporada Dos mil diecinueve Dos mil veinte Estuvo con los tomateros De Juliacán Aquí en la Liga Mexicana Del Pacífico Y ahora va a estar Como abridor del equipo mexicano Él en las grandes ligas No suele desempeñarse Como abridor Cabe destacar Él lo Tuvo cincuenta apariciones En la temporada pasada Solo de ellas Una fue como abridor Y catorce como cerrador O sea No está contemplado Regularmente Como un pitcher Inicial Vamos a ver Si le puede afectar Si Que se va a pasar Con el Krismat Pero si Según los reportes De la prensa colombiana Él es quien se perfila Para ser el abridor oficial Cabe destacar Que Que no En la página Del clásico mundial Urias Si está anunciado Y Colombia No hay pitcher asignado Entonces La designación Podría cambiar Les digo David Krismat Es lo que se ha reportado En los medios colombianos Que podría ser el abridor Este podría ser Otro pinche diferente Pero Si ya Ya está con todo La competencia En el clásico mundial De béisbol Ya hemos tenido Algunos partidos interesantes El equipo japonés Se perfila Como uno de los favoritos Ya tuvo sus primeros dos partidos Por diferencias de horario Nos está tocando Que sean Aquí a las tres de la mañana Pero si Japón ya le ganó Hoy A las tres de la mañana Inició el juego A Corea Trece carreras Contra cuatro Increíble Lo de Japón El primer partido También lo ganó Seis carreras Ocho carreras A uno Perdón Contra el equipo de China Con un chojeo Tan impresionante Lanzando Bateando Haciendo de todo Y en esta ocasión Y en esta ocasión En el segundo partido Tani Por ahí también Marcando diferencias El jugador El jugador El jugador es pelar Unido El 30 de marzo El 30 de marzo Empieza El 30 de marzo Bueno Gracias por la aclaración Bueno Y el deporte ráfaga Víctor Antes de que se nos acabe el tiempo Marcelo Me gustaría verles un poquito De lo que se viene Del Cibacopa Hoy En punto de las 8.30 de la noche En la arena sonora Los radios De Hermosillo Y los sosteneros De Guaymas Abren su temporada 2023 De Cibacopa Una de las rivalidades Más grandes Del circuito Revive En esta edición 2023 Perdón El primer encuentro Entre ellos Va a ser 8.30 de la noche Les repito En la arena sonora El primero de dos partidos Porque El sábado 11 de marzo Juegan Pero allá en Guaymas Atentos Mañana en Guaymas Mañana en Guaymas En el gimnasio municipal Municipal Perdón En el tsunami Así se llaman Allí a los lugareños Al gimnasio municipal 8.30 de la noche Partidos Que suelen ser muy buenos Los rayos de Hermosillo Contra los sosteneros de Guaymas Hay mucha rivalidad Por ahí Entre los dos equipos Y pues los tendremos Transmisiones Hay en televisión Hay para los que No puedan ir A las arenas Hay transmisiones Por Megacable La de hoy En el canal 317 Megacable Megasports Así que si lo quieren Ah que bueno que nos dices Aunque no hay como ir al gimnasio Se ponen buenísimos Tanto aquí en Hermosillo Como allá En el gimnasio municipal De Guaymas De Guaymas Vayan Te ponen muy buenos Los juegos Si no Si no tienen chante Pues ahí los pueden ver Por Megacable 317 El partido de hoy Así que estén al pendiente Nosotros también Tenemos cobertura Por ahí En la arena sonora Así que les trajemos También todos los detalles En expreso En redes sociales En el impreso Y también el lunes Yo aquí les voy a estar Mitoteando Qué pasó Con estos partidos Claro Claro Este y a ver Cuando se nos hace Ir no Ahí el Al gimnasio Municipal Para pues echarle Porras a los Ocioneros Claro Claro A los rayos También por ahí Los alboros Bueno pues Mucho éxito Mucho éxito Para todos Gracias